No habrá marcha atrás en la entrada en vigor del ajuste de las tarifas del transporte público urbano en San Luis Potosí. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Joel González de Anda. Se tiene contemplado a partir de la primera semana de enero de 2014 empiecen los trabajos de revisión de la tarifa, así como también la discusión para acordar el incremento en el seno del Consejo Estatal del Transporte. Los precios del frijol y maíz blanco tuvieron una disminución, mientras que el pollo, frutas y hortalizas registran un incremento durante esta primera semana de diciembre, de acuerdo al reporte del comportamiento de precios de productos agropecuarios de la Secretaría de Economía. En el reporte del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía, se señala que el kilo de frijol se vende en 9 pesos con 24 centavos, el cual disminuyó en 3.4% en comparación a la cuarta semana de noviembre. La Dirección Estatal de Protección Civil exhortó a la población a que durante las próximas horas se incrementen las medidas preventivas por un descenso sensible de la temperatura, provocado por la presencia del Frente Frío número 17, que está afectando los estados del noreste del país y provocará temperaturas por debajo de los cero grados en los municipios de las zonas más altas del estado durante las próximas 48 horas. El titular de Protección Civil, Gerardo Cabrera Olivo, mencionó como ejemplo que el municipio de Real de Catorce, en el altiplano, registró temperaturas de hasta menos 3 grados centígrados, con lo que adelantó que es posible que estas condiciones se mantengan durante las próximas horas en el estado, incluyendo la capital San Luis Potosí. Esta y toda la información que surge a partir de este momento, usted la puede encontrar aquí en nuestro portal de internet, www.planoinformativo.com. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!